Invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Seis de la mañana, treinta y ocho minutos. Estamos en vivo y en directo a través de Quebuena 92.1 FM desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. Estamos también a través de Risaralda TV y estamos en redes sociales para Colombia y el mundo. Tenemos nuestro número de teléfono 342 1050 para que usted opine, llame si quiere en las entrevistas. Lo mismo nuestro Facebook Live para que esté enviando mensajes. Y nuestro invitado a esta hora es Pablo Ramírez Betancur. Él es diseñador industrial y es candidato al Consejo de Pereira en marcha número ocho. Pablo, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias. Muy agradecido de darle la oportunidad de estar acá. Y bueno, dispuesto para esta entrevista en esta maravillosa emisora. Pablo, le doy los muy buenos días al informativo del Eje Cafetero. Háblenos un poquito y cuéntale a la audiencia. ¿Quién es Pablo Ramírez? Doctor Germán, muy buenos días. Bueno, como lo mencionaba ahora, soy de profesión diseñador industrial. Diseño para la empresa colombiana más grande del país. Es Pereirana, Vidriera Otún. Ya hace 19 años trabajo para ellos diseñando productos. ¿La Vidriera Otún? Vidriera Otún, sí, señor. Una empresa ya de 54 años. De 54 años. Sector La Florida. Sí, señor. Para esta empresa llevo ya 19 años trabajando. Un referente de nuestra tierra, de Pereira. Y usted es diseñador industrial, es decir, usted es el que diseña las copas, los vasos, las hieleras, etcétera. Exactamente, sí, señor. Soy el que diseña los productos y, bueno, exportamos a más de seis países. Sí, es una familia a la que he conocido también de bastantes años. Pero, venga, es que me causa curiosidad. Y en alguna vez estudiaba en la Vidriera y vi como todo el proceso de cómo se va formando, cómo se hacen las vasijas de barro, por ejemplo. Es todo artesanal, es todo muy lindo. Obviamente esto acá está industrializado. Pero, digamos, ¿cómo es esa imaginación para decir, miga, yo quiero que este vaso tenga esta forma, esta copa, esta vasija? Exactamente, es un proceso, todavía es un proceso artesanal, se sostiene igual. Es la empresa que en Colombia sostiene este arte. Y, bueno, ¿no? Todo parte de la creatividad, de uno entender qué quiere el cliente también. Hay clientes, tenemos clientes de Estados Unidos y a veces, pues, nosotros miramos qué es lo que el cliente desea. Y bajo eso, pues, ya viene la creatividad de rayar, de diseñar, pues, esa es como mi parte creativa. ¿Cómo es ese proceso del vidrio? ¿El vidrio lo compran a la Vidriera, la gente lo lleva, lo reciclan y allá lo procesan nuevamente? ¿O cómo es eso? Nuestra, la empresa Vidriera Autún compra el vidrio reciclado. Es una de las empresas que recicla más vidrio en el país. Y, bueno, hay un aporte también ambiental grande que hace esta empresa en el reciclaje de vidrio. Se recicla alrededor de casi 10 toneladas diarias de vidrio. Es muchísimo. Bueno, vamos a hablar de su campaña porque la Vidriera Autún no es la que la gente va a marcar en el tarjetón. Lo van a marcar a usted. Ahora, ¿por qué le da por meterse en política? Y ahora, ¿qué lo tiene aspirando el Consejo de Pereira? Bueno, doctor Germán, es un trabajo social de 14 años. Yo inicié el trabajo social en una fundación que se llamaba la Corporación Integral Amor y Restauración. Trabajamos con personas de la calle y con personas de escasos recursos. Y hacíamos un trabajo muy bonito de restauración de vidas a través del mensaje de Dios. Porque soy un hombre creyente, cristiano. Y hace exactamente eso, 14 años, empecé un proceso de acción social muy bonito con la Corporación Integral Amor y Restauración. Y luego empezamos a hacer un trabajo también político, pero también desde lo social. Con la fundación Juntos Somos Más. Y allí iniciamos un proceso ya social, pero político también, al lado del diputado Juan Murillo, amigo. ¿Pero usted había ya participado en otra elección? Habíamos participado, pero apoyando, apoyando campañas. Pero no usted directamente. Exactamente. Nunca siendo ya participante directo. Buscando ser elegido. Exactamente, doctor. Esa es la primera. Bueno, y en este primer intento que hace de llegar a ocupar una de las 19 curules del Consejo de Pereira, se inscribe por un partido nuevo. En marcha es uno de los partidos nuevos. En Colombia tenía, hasta hace Abelardo Álvaro, teníamos 14 partidos. Ahora tenemos 35 partidos políticos en Colombia, sin contar los movimientos significativos de ciudadanos. Partido en marcha. ¿Por qué por ese partido? Doctor Germán, fue una elección, obviamente, también eso nace por la idea de apoyar a Mauricio Salazar, su candidato a la alcaldía. Mauricio Salazar, sí, es el candidato del partido en marcha. Exacto. Entonces, pues, tuvimos esa oportunidad y hablándolo, pues, también políticamente empezamos a evaluar, digamos, la lista, cómo iba a estar, cómo iba a estar representada y encontramos que era una lista buena y que podíamos tener buenos resultados en esta lista y aún lo seguimos creyendo. A propósito de Mauricio Salazar, anoche el Centro Nacional de Consultoría reveló una encuesta de intención para la alcaldía de Pereira, le pregunta, y a través de noticiero CMI del Canal 1, le preguntan a los ciudadanos de Pereira si definitivamente van a votar. Hay un 80% que dice que sí van a votar, cosa que yo no creo. Porque la abstención siempre ha estado en un 50, 55%, supongamos que ahora quisiera, pues, todo el mundo votar, no votarían más del 56, 57%. O sea, que estos que dijeron que van a votar, no creo, probablemente sí votaría, también habla, pues, ahí de decir que definitivamente van a votar el 80% y que probablemente van a votar el otro 20%. Bueno, pero eso es lo que dice la encuesta. En intención de voto, cuando le preguntan a la gente por quién van a elegir, aparece Mauricio Salazar con el 29%, Michael Opera aparece con el 22%, Reinaldo Steven Cárdenas Espinosa con el 14%, Marta D'Alzata Incapié con el 5% y Diana Osorio Bernal con el 4%. Es decir, está bien reñida la alcaldía de Pereira, porque es que cuando hay una, cuando hay una margen de error del 4, 5%, es decir, se queda bien aproximado, está que arde la política de la ciudad de Pereira. ¿Por qué Mauricio Salazar Peláez, Paulo, debe ser el próximo alcalde de Pereira? Mauricio, con Mauricio trabajamos también hace cuatro años, estuvimos en su campaña y creemos que Mauricio representa la gente, su trabajo, sus propuestas, creo que son muy cercanas a la sociedad, a la gente y a la necesidad que tiene Pereira. Y lo hemos hablado, lo hablo en mi campaña y Mauricio también lo menciona, la necesidad del amor por la ciudad, el amor por la gente, por los niños. Y hemos creído que Mauricio representa eso, que es esa buena oportunidad de tener un alcalde con unas proyecciones también sociales interesantes, porque creemos que a Pereira ya le hace falta mucho el tema de inversión social, de trabajo social y de poner la mirada más en la gente. Y creemos que Mauricio representa eso. ¿A quién está apoyando a la gobernación de Risaralda? Gobernación de Risaralda? No, en este momento gobernación no... ¿No tiene? No, no hemos... ¿Y eso por qué tan poco político, Paulo? Se nos perdió la llave. Se nos perdió la llave de la gobernación. Pero bueno, Mauricio Salazar tiene fórmula con el médico Javier Darío Manulanda. Sí, sí, señor. ¿Y por qué tan desobediente? Eh, bueno, no, no. Aunque el partido de marcha, bueno, bueno, el partido de marcha también adhirió, está coavalando a Mauricio Salazar. Sí, el partido de marcha. A Mauricio Salazar y a Javier Darío Manulanda. A Javier Darío Manulanda, sí. O sea que no ha definido todavía ese tema de gobernación. Pues bueno, el equipo está enfocado en trabajar allá. ¿Y a la Asamblea Departamental a quién está apoyando? La Asamblea Departamental, un amigo, toda la vida el diputado Duván Murillo. A Duván Murillo. Duván es un gran amigo. Pablo, ahora usted está llegando con este trabajo social que nos cuenta lleva 14 años realizándolo. Cuando usted, ahora que supongo se está recorriendo todos los barrios y veredas de Pereira con sus comunas y corregimientos, ¿qué le está diciendo a la gente? ¿Cómo está convenciendo a la gente? ¿Cuál es la propuesta que le está haciendo a toda la ciudadanía para que le acompañen en este proceso de llegar al Consejo de Pereira? Doctor Germán, con nuestro equipo decidimos hacer algo cuando iniciamos este proyecto, este año, en enero, ir a que a todo lugar donde nosotros nos abrieran las puertas a todo barrio, íbamos a dejar una huella, íbamos a dejar un granito. No íbamos solo a decir, venga, voten por nosotros, o darnos la oportunidad, sino que también íbamos a decir, ¿qué hay para hacer desde ya, desde ahora? Porque sí queríamos hacerlo diferente. El doctor Germán, usted que conoce y sabe el tema de la política, es muy fácil a veces llegar y decirle a la gente, déme la oportunidad que si yo llego, que si yo soy concejal, pues hacemos algo. Nosotros decidimos hacer y empezamos a hacer un trabajo y como lo hemos hecho desde siempre, abriendo unos cursos de música gratuita para los niños, por ejemplo, iniciamos una biblioteca infantil en Guayabal, Villa Santana, ya ahí dimos los primeros pasos, porque con nuestros amigos, empresarios, conseguimos libros, entregamos un computador y empezamos el proyecto de biblioteca infantil en Guayabal, Villa Santana. En Málaga abrimos también el curso de música gratuita con la Fundación Crea por Colombia, es una fundación musical. En el barrio Santa Teresita de la Comuna Otún, abrimos también una escuela de iniciación musical. Y así hemos ido llevando el mensaje, sobre todo el arte y la cultura. Nuestras banderas son los niños, adolescentes y jóvenes. Hemos trabajado fuertemente en eso, doctor Germán. La problemática de Pereira es bien grande. Un concejal lo que hace es coadministrar, para ayudar a su alcalde a que cumpla con su plan de gobierno, con su plan de desarrollo trazado para los cuatro años, periodo por el cual es elegido. ¿Qué destaca usted del programa de gobierno de Mauricio Salazar? ¿Qué destaco yo del programa de gobierno de Mauricio Salazar? Yo creo que Mauricio tiene unas intenciones muy fuertes en la realidad que está viviendo Pereira. Ejemplo en el tema de seguridad. Y ha sido muy enfático entrar en el tema de seguridad. Temas tan importantes que toca Mauricio, como el tema de la movilidad, que son importantes para la ciudad. Lo ha hablado mucho en su campaña, tocando el tema de la rotonda de... ¿De San Joaquín? La de Corales. De Corales. La de Corales. Sí, se ha tocado mucho. Cerquita de San Joaquín, sí. La de Corales, sí. Y habla también mucho de un proyecto de interacción turística, como lo es arriba, en esta zona de Villa Santana, toda esa zona para crear un proyecto interesante, que me parece integrado con el Megacable. Sí, el tema animalista no debemos dejarlo a un lado. Creo que el tema animalista es fuerte en Mauricio y es un tema que pesa mucho porque siempre la vida y los animales tienen que tener su lugar y él lo ha sabido llevar. Entonces, creo que Mauricio sí representa unas intenciones de necesidad de los pereiranos. Le quería preguntar por la lista al Consejo. En marcha es un partido nuevo, acaba de sacar listas al Consejo en algunas ciudades de Colombia. La Asamblea Departamental, pues acá no sacaron lista en el departamento de El Zaralda. ¿Quiénes más componen esa lista en marcha que les permita a ustedes decir vamos a superar el umbral y vamos a sacar una o dos o tres curules? Yo digo que en marcha es una lista maravillosa. Tiene gente especial, espectacular. Yo que he conocido procesos porque he estado en los procesos anteriores de consejos, en asesorías con Duván. Y en marcha se compone de personas maravillosas. Tiene líderes sociales, afrodescendientes, Darlington, Rentería de Villa Santana, Carolina Herrera, que es una mujer... Carolina Herrera, la abogada, la que está encabezando la lista. Sí, que hace un trabajo maravilloso en la comunidad. Una mujer... Muy comprometida con la gente. Querida, muy querida. Está Melisa Ordóñez, una niña que ha hecho un trabajo joven, que ha hecho un trabajo saliendo a la calle, convocando a la comunidad. Está Dianita, que trabaja con las cárceles. Hace un trabajo con todas las cárceles. Y hace un trabajo muy... Con los presos. Con los presos. Está Dorian, un pelado también. Creo que es... De San Nicolás. Hace un trabajo... Hay una cantidad de personas ahí que están haciendo un trabajo muy, muy valioso en esa lista. Sí, eso creo que les puede llegar a permitir pasar el umbral y sacar una, dos... Bueno, no sé. Eso ya es un tema ya aritmético, un tema ya político que no es fácil calcularlo. Pablo, ¿cuál es el mensaje que usted le quiere entregar a toda nuestra audiencia en este momento, la gente de Pereira, que lo está viendo, que lo está escuchando, que lo está siguiendo por nuestras redes, por sus redes sociales? ¿Y cómo votar por Pablo Ramírez al Consejo de Pereira? Doctor Germán, el mensaje es el mensaje que hemos transmitido este año. Como les decía, ahora nuestras banderas están enfocadas en la niñez, la adolescencia y la juventud. El mensaje es que ahora tienen la oportunidad de poder elegir a alguien que va a ser la voz de nuestros niños en el Consejo Municipal de Pereira. Doctor Germán, porque a veces siento que hay un olvido de la sociedad con nuestros niños. Hay un olvido de la sociedad con nuestros niños, por ejemplo, en el tema de salud mental. Como usted lo sabe, las noticias entre Pereira y Dos Quebradas, en menos de dos semanas, seis suicidios. Y el último suicidio fue un niño de 14 años que se colgó con la corredita de su perro. Y esto nos tiene que tocar a nosotros el corazón y nos tiene que hacernos evaluar, porque nuestros niños están necesitados de atención, de amor, de arte, de cultura en los barrios, en las comunas. Y nuestros niños también están necesitados de esa atención psicológica en los barrios. El tema de salud mental de nuestros niños es importantísimo. Yo represento esa voz para los niños de nuestro municipio de Pereira. Bueno, saludo en redes sociales para Albaluz Castaño, allá en West Palm Beach, en la Florida, en Estados Unidos, en sintonía del informativo del Eje Cafetero. Y Julián Giraldo le dice, vamos, Pablo, por esa curul al Consejo. Yo corrijo que lo presenté como Pablo y es Pablo, ¿no? Es Pablo. Pablo Conú. Pablo Conú, ahí está, la corrección. Bueno, entonces, a Pablo Ramírez Betancur, que es candidato al Consejo de Pereira en Marcha número 8, pues le deseamos un feliz día, un feliz fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes, a la mesa. Doctor Germán, gracias por invitarme a esta maravillosa emisora. Y bueno, recuerden, esto es el 29 de octubre. En el tarjetón, el partido en marcha quedó de primero, entonces es fácil votar. Entonces, la primera casilla, el logo en marcha y el número 8 votan por Pablo Ramírez, la voz de los niños de Pereira. Bueno, vamos con una noticia antes de ir a la pausa. Abelardo, aire limpio, una de las necesidades y recomendaciones ambientales.